De provincia termal a provincia do autónomo, la Deputación de Ourense y la Asociación Empresarial de Profesionais y Autónomos de Ourense han acordado establecer vías de colaboración para hacer de Ourense la primera provincia nacional de acogida al autónomo. Esta propuesta comenzará a visibilizarse con una jornada pensada como el primer gran encuentro de autónomos a nivel nacional que va a celebrarse en la provincia y contará con el apoyo de la Deputación. Ourense será la primera provincia de todo el Estado en mostrar su voluntad de acoger población centrada en el sector de trabajadores autónomos por la fuerza de trabajo que suponen, siendo además un sector que permitiría atender las nuevas oportunidades que surgen en el mercado laboral. Además, esta idea tendría el acicate de ese primer gran encuentro de este sector en el que se prevé analizar las problemáticas y necesidades del colectivo. La institución provincial se compromete a colaborar activamente en la divulgación de la labor de los trabajadores autónomos y prestarles atención prioritaria.